Es una pena la frivolidad del presidente, es un verdadero despropósito que se burle del dolor humano, es una tragedia lo que está ocurriendo, son baños de sangre, es una brutalidad inaceptable y nosotros hacemos responsable a López Obrador de esa violencia, de esos ríos de sangre, de ese sexenio más violento en la historia del país, por la mala política de los abrazos a los criminales. Le exigimos al presidente López Obrador una disculpa a todos los jaliscienses, a todos los mexicanos, pero particularmente a las familias víctimas de esta tragedia ocurrida en los altos de Jalisco. No se puede burlar una persona del dolor humano, no se puede burlar una persona de la brutalidad y no puede hacer oídos sordos como los que él hizo, es inaceptable. Le exigimos a López Obrador una disculpa por humanidad y que además ponga cartas en el asunto en el combate a la inseguridad y a la violencia, porque si los grupos delincuenciales se están expandiendo es porque no los combate, dicho ya por autoridades también de los Estados Unidos como la DEA, como la CIA. Y en materia de seguridad de verdad es inaceptable. Lo que vimos que ocurrió en Jalisco tendría que haber hecho que el Ejecutivo Federal reconociera el fracaso de su política de los abrazos que provocó la expansión del crimen organizado, primero. Y segundo, un enérgico rechazo a ese tipo de actos violentos. Y tercero, una disculpa a todas las víctimas de todos los que han perdido la vida en este sexenio, que ya son muchos más. No sé si se les haga raro que donde se les combate, donde no se les deja, es en donde gobierna. Acción Nación. Primero, tiene que comportarse como jefe de Estado y responder ante esta tragedia. Segundo, no puede burlarse del dolor. Lo que está haciendo es burlarse del dolor, darle la espalda a la violencia, a la tragedia diaria que están viviendo los mexicanos. ¿A qué nivel vamos a llegar? ¿Qué más tenemos que ver los mexicanos que ocurra? Esa es una brutalidad que tendría que haber sido sancionada con toda la fuerza por el titular del Ejecutivo Federal. y no simplemente reírse y contarnos un chiste. Ya va a terminar su sexenio y ha convertido a su gobierno en el más violento de la historia, el tanto que criticó los muertos de otro sexenio. Hoy se tiene que hablar de los muertos de López Obrador, de los muertos por la violencia, por la inseguridad y por el mal tratamiento que se dio en la pandemia y por haber colapsado el sistema de salud pública, por haber desaparecido el Seguro Popular.